Buenas tardes, pues si, me he puesto como una puerta y me he puesto como otonial, porque dice que como el cumpleaños de mi niña hoy, que lo vamos a celebrar domingo, pues tiene que llover. Eso desde hace 5 años ocurre todos los días. Bueno, ¿qué os iba a decir? Voy a intentar grabar sin gaza. Ahora, ustedes me decís si lo veis o no lo veis, porque yo de aquí y ahí no veo nada. Bueno, voy a grabar un mini haul de maquillaje de un montón de cosas que me han llegado y me parecen súper interesantes, porque ustedes sabéis que yo siempre compro con descuentos y con cositas así. Bueno, os voy a decir lo que llevo en los labios. Es el Gran Cruz de Bourjois Dros Mate. Me parece precioso o no, preciosísimo. Perdonadme, si no me acerco me voy de lejos, porque no veo, no veo, no veo nada. Me veo muy blanca, ¿no? Pero yo me miro en el espejo y tengo unos colores nada más de graciosos. Me voy a llamar, me voy a llamar. Bueno, ¿usted me dice si estoy bien o no? ¡Uy! Me parece Heidi. Pero es que si no me veo blanca. Pero yo aseguro que no estoy tan blanca. Bueno, mi ojera sí. Bueno, lo que os quiero enseñar. Bueno, empecemos pues. Primero esta blusita que me han regalado, que os la quería enseñar. Y la enseño pues esta. Es muy sexy, ¿no? Pero es como muy... Que con esto no te puedes poner chaqueta, porque tú llevo un pedazo de laza atrás, que tengo una chaqueta y parece que llevo una goroba. Bueno, vámonos. Al lío del maquillaje. Esperemos que me veáis bien. Yo veo muy blanquita y muy mole, muy todo. Pues eso. Comodita y regular. Me voy a arrochar así un poquito porque... Esta pasada es la pasada de azos del otro día. Me acerco porque no veo nada, ¿eh? Entonces no sé cómo estoy saliendo. ¡Oy! Me voy a tener que poner las gafas, chiquilla, que es que no veo nada. Me las pongo y me las quito. Es que no sé si me van a... Aquí se me va a ver un poquito... Se va a reflejar la aro. Y molesta un poquito, ¿verdad? Bueno, lo que os estaba diciendo. Vamos a empezar con el jorde de maquillaje, que llevo dos minutos y medio y no he dicho nada. En primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios del vídeo de los regalitos. Siguen llegando regalitos. Esto es la vida humana. Pero hoy nos vamos a centrar en maquillaje y cositas de cosmética, porque tengo cositas interesantes que contar. Bueno, vamos a empezar por un pedido que hice a maquillaje y a una oferta que había. Y compré, que tengo muchísimas ganas de estrenar, pero la quería enseñar las dos mascarillas, las que a mí más me gustan, de las mascarillas de L'Oréal, ¿vale? Las arcillas puras. Que es para hacer el multibasking, que tan de moda está. Se supone que el multimasking es ponerte muchas mascarillas juntas, depende de la zona de tu rostro y cuello, porque te pueden llevar el cuello. Entonces hay tres. Está la verde, está la negra y está la roja. Yo quería mucha gas de la negra, que es la de efecto de tos, para limpiar los poros. Y la mascarilla esfoliante, la roja, que según es la textura más rara. Yo sigo a un chico que se llama David, que os dejaré el Instagram abajo, que es el que me dio a mí la clave para yo pedir una u otra. Por cierto, si queréis enterarse de todos los descuentos posibles que haya por haber, de todas las cositas que podemos encontrar ahorrándonos unas perritas, a nosotros que somos potiadistas totales, quizá sígueme en el Instagram y en el Etna Chat, que allí lo cuento yo todito. Todo lo que me enteres para que tú puedes ahorrar, yo te lo digo. A ver, no cuesta trabajo ninguno. Como usted sabe, no cuesta trabajo. Pues eso. Pues esta. ¿Qué pasa? Que estaban a un 20% y aparte encontré un código donde te descontaban 3€. Y aparte no había gasto de envío. Es decir, que te salieron por nada y menos. Y entonces, ya que estábamos, pues aparte de las mascarillas que ya os diré cómo me van, porque no las he probado, están cerradas, ¿eh? Me van muy bien y no las he probado, chuchis. Bueno, pues ya os contaré. Aparte de esto, en el periodo de maquillalia tenía muchas ganas de probar el agua micelar de Garnier. Esta sí la he probado, como veis, ¿vale? Esto es agua micelar y un poco de aceite. Yo tengo mi propia agua micelar con aceite hecha. Y me va muy bien. Y entonces compré esta. ¿Qué ha pasado? Que he tenido una cosa rara. Me han salido aquí algún granito. Bueno, no tengo nada porque yo en la piel jamás he tenido nada. Muy raro, ni de mozuela. Ni de mozuela yo tenía nada. Pero me salieron unos granitos muy raros. Entonces, yo la chequeé a este producto. Pero después he visto que no ha sido este producto. Ya os contaré. Me pongo así el pelo porque queda muy sexy, ¿verdad? Las clavículas, no, ni me las tiene que haber contorneado. Bueno, hecho. Es muy bueno. Huele muy bien. Pero desmaquillarlo todo, no. Yo, sabéis que hay una de mis cosas favoritas en los lastings de zen. Esto no lo quita. Por muy bueno que sea. El olor me encanta. Y tengo que seguir probándolo porque lo he utilizado poco. Pero dije, lo voy a probar aunque me haya salido eso. Y no me volvió a repetir. Así que ha podido ser una cosita ocasional, ¿vale? No tengo nada. Normalmente a mí nunca me ha salido una de eso. Bueno, pues esta. Esta sale 5 euros, 4,99. Y las mascarillas pues con la oferta se me quedaron sobre 6 o 7 euros. Súper baratitas. Su precio es de 10 euros, ¿vale? Pues esto es maquillaria. Seguidamente... ¡Hala! Está caído el corte de milán y esto no se haya roto. ¡Un momento! Está bien dulce. Lo siguiente que quería contaros es un regalo que me hicieron por el cumpleaños. Y bueno, ¿qué me hicieron? Que me dijeron que eligiera una cosa y yo elegí dos cositas. Y elegí esta base que es la nueva Decatrice, ¿vale? Os pondré de todas maneras por aquí cómo se llama, ¿vale? La Decatrice. Esta es en el tono 30 Sun Bay. Y para mí es perfecta. Os voy a contar un poquito de esta base porque ya la he utilizado y me gustaría daros mi opinión. Va con goteritos, ¿vale? Que me parece maravilloso, pero yo no lo he utilizado porque ya lo he hecho aquí. Y es una... Es como una especie de base ligera pero cubriente. ¿Puede ser una base ligera y cubriente? Sí, esta lo es. No tiene nada que ver con la Face & Body, ¿eh? Nada. Nada que ver. Esto es mucho más cubriente. Mira. La suerte un momento. Es que quiero que veáis. Ahí la veis, ¿vale? A ver. Es como una cosa... Notas un frescor, ¿vale? Y notas que se adapta completamente. Es que lo estáis viendo. A la piel. Huele muy, muy, muy bien. Nada de los arrozas que echaba en la Fotofin y que a mí me encantaban, ¿eh? Pero hay mucha gente que le molestaba. Y se adapta perfectamente a tu piel. Como yo la veo muy densa, la ligo en mi paletita con un aceite. Que ya lo expliqué en Instagram como lo hacía, ¿vale? Espérate porque tengo aquí más base. Se adapta perfectamente al tono. ¿Qué problemas hay? Que solamente tiene cuatro tonos. A mí este me viene perfecto. Me viene perfecto. Y tú sabes que hay cosas para aclarar y oscurecer las bases. Pero yo creo que el tono más ideal que se puede adaptar a más tipos de piel es la 30. Porque la di a la 20, tiran unos pa' rosa, otros muy blancos. Este, vamos, queda perfecto. Bueno, pues esta sale sobre 8 euros como he comentado. Y se supone que es textura ligera y no grasa. Que hace que se sienta como una segunda piel. Proporciona una cobertura completa de larga duración sin dejar efecto máscara. Y consigue un cutie uniforme con efecto alta definición para una piel preparada para la cámara. Para fotos, muy buena. Para fotos, muy buena. Ahora, si te pones esto, yo evito echarme polvos encima. No necesito yo grandes coberturas, ni grandes tapamientos, ni corregimientos. La recomiendo bastante. Pero probadla antes. Porque yo es que la pruebo con mi aceite que os voy a enseñar ahora el que utilizo. Utilizo el del Mercadona de Toda la Vida que sabéis que eso es mi favorito. No te acabéis, por favor. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi paletita, ¿vale? Y echo un pan de esto y las dos gotitas de esto. Y cojo primero con la Beauty Blender el aceite sin mezclarlo. Lo pongo cuatro. Chin, punto. Cojo la base y empiezo a toquecitos, a encendérmela o con tu brocha, cuando te lo hagas. ¡Maravilloso! Pues, muy recomendada. Pues esto, otra comprita regalito que recomiendo. Y después, de la otra cosa que leí yo, por supuesto, fue el iluminador de la nueva colección de DC. You just wanna have fun. No sé de verdad qué inglesa soy. En el tono 1. Ahí lo veis. ¿Vale? Esto es precioso. ¿Sabéis que muero por los iluminadores? Ahí lo... Ahí lo veis perfectamente. Ahí. Es súper bonito, súper suave, súper... Y nada más que con el packaging me tienen enamorada. Este sale 4,99. 4,29. Dejaré los precios abajo, ¿vale? Y los enlaces. Y también me regalaron el famosísimo polo multicolor de... Deli Plus. Hay muchas reseñas, hay 200.000 fotos en Instagram. Y yo quería el mío. Y yo digo, no me lo voy a comprar, no me lo voy a comprar, no me lo voy a comprar. Pero al final llegó el regalito. Así que, nada. Pues aquí está. Son súper sutiles. Esto es un... Es muy sutil, muy sutil, muy sutil. Pero... Yo que sé, es que nada más que el packaging. Y creo que vale sobre unos 6 euros. Está estupendo. Pues está bien. Y ahora llego con la parte más interesante, que son las compritas en Mac. ¿Por qué? Porque os voy a explicar una cosa. Vamos a ver. Yo compro en Mac con descuento. El descuento que tienen algunas páginas web de Facebook. Os voy a dejar con consentimiento de la creadora la página web para que compréis Mac con descuento, ¿vale? Ella os aplica el descuento que ella tiene. Os lo voy a dejar abajo. Y entonces yo compro más siempre con el descuento Pro porque yo no me voy a gastar lo que valen más. Entonces hice una comprita de alguno para... Es decir, yo quería recorrer con así que tenía retén y otra cosa que me enamoraron y quería probarlo. En primer lugar compré esta mini talla, que aquí no se aplica el descuento, del Creams of Oil, que es el... Como sabéis, sigo... Motos... Sigo buscando el desmaquillante perfecto, que no lo encuentro por ningún lado. Pero lo que más se acerca a él es esto. Ni la manteca del Body Shop, ni el del Mercadona, el otro en aceite, mi favorito y el que yo veo que destruye más. El maquillaje es este. Vale. Yo tenía otra tallita como esta, que del año pasado. Y ya, como tengo tanto, pues ya la he gastado y digo, pues ahora voy a reponerlo. Tenía dos tallitas pequeñitas que me dieron. Tengo, por ahí creo que tengo otra. Y le probé y me enamoré y entonces la compré. Porque con esto te daban una mini máscara. Entonces, esto vale 12 euros, pues... Y los gastos de envío son gratis, es más. Así que sí, muy recomendado, ¿eh? Probadlo, que como lo probéis, os gusta. Y después, sí, compré con descuento. Esto, porque tenía muchísimas ganas de tener, era el lápiz Teddy de MAC. Es un marrón para ahumados que viene genial. Para la gente que ya lo veo, no se ve con un amado negro, el lápiz Teddy es... Es un marrón oscuro casi negro. Con unos destellos súper bonitos. Tú lo ves y tú dices, esto es negro. Pero no es negro, es marrón oscurito. Y tiene unos destellos. Dice que con la sombra Galápagos va estupendamente con la de Nars. Pues nada, compré esto. Os dejaré el precio de venta abajo. Pero ya sabéis que yo esto sí que lo compré con descuento. Y después, una cosa que tenía ya muchas ganas de tener, eran los aceites esenciales de MAC. Lo que utilizo, igual que utilizo desde el mercado, una parte de la base. Y es esto. Esto se ha puesto muy de moda. Lo han puesto las americanas que lo ponen todo y todo de moda. O make a sonenés, que ya lo piden con métrica medida. Pero yo quería este tipo de gotero porque quería tener este tipo de envase y ya después échale yo mi aceite. Tú mezclas aceite que tú misma te la puedes hacer. Pero es que sale también de precio con el descuento que me lo compré. Se necesita muy poquita cantidad. Con una gotita, de hecho, para la base, como he explicado antes, se queda la piel fabulosa. Y me dice, me voy a preguntar, ay, ¿con piel grasa se puede hacer? Por supuesto. No tiene nada que ver. Esto es una nutrición, una hidratación para la piel, para que la base se quede perfecta. Como si fuera carita de porcelana, que es lo que queremos todas. Pues esto, ¿vale? Pues aquí está. Os dejo los precios abajo, ¿vale? En la cajita de información y el enlace de la página donde yo hago el periodo, que lo piden a la Mac Pro. Bueno, y también compré, cuando estuve en el curso de maquillaje de Meca Zonene, sí, yo soy de una de las privilegias, la que ha estado con ella, ella recomendó esto correcto. Yo no hay quien me quite la ojera, ustedes lo sabéis, pero yo creo que también con la pérdida de peso se ha agravado un poco. Entonces, ella recomendó, aparte del Naked, recomendó el Selly Mestos Cover en, que bien lo he dicho, por Dios, de mi vida y de mi corazón, en el tono Selly Mestos Cover, chavos, en el NW15. ¿Por qué en el NW15? ¿Por qué en el NW15? Porque claro, en el NW15, aquí se me ha tragado algo. Sácate la papa. Cucharme. Me voy a poner las gafas que no veo y entonces parece que estoy hablándole a alguien que no está. Y yo sé que estáis ahí. Bueno, como tengo la ojera oscura, pues esto va a neutralizarla. Y ya con el otro, lo que vamos a hacer es dar un poco de luz, ¿vale? Súper recomendado, ¿vale? Mira, os pongo el tono para que veáis cómo es, que va tirando de rosado, ¿vale? Os lo pongo al lado de él para que veáis. Maravilloso, ¿eh? La verdad que se trabaja la piel. Si queréis que haga un... ¿Cómo trabajo yo la piel? Que muchas me la habéis preguntado. Ahí lo tenéis, ¿vale? Espero que se esté viendo bien, porque yo me lo estoy viendo súper bien. Y la joya de la corona de ese pedido no podía ser otro que un colorete iluminador de una colección de MAC, que es esta, la de los bolos. A mí han salido varias colecciones que no me han llamado mucho la atención, pero esta me gustó. Tiene el pack, si aplica el descuento, porque tiene el pack en jeans negro, pero... Pero por Dios, ¿ustedes habéis visto esto? ¿Ustedes creen que yo a esto le voy a meter el video? Voy a enseñar un regalito que me ha venido muy importante. Freedom. Y le tengo que dar las gracias a Virginia Ameca y a MDM Beauty por hacerme este regalo tan maravilloso. Es la paleta Freedom Pro Artist y es este pedazo de paleta. La Pro Artist Pack Black Arts, ¿vale? Ahí la tenéis. Es una maravilla. Muchísimas gracias. De todas formas, mira, qué cosa más chula, ¿vale? Viene con su elastiquito para que no se te abra, para los viajes, esto es como de polipiel y me ha encantado. Muchísimas gracias. De todas formas, voy a dejar swatches de esta y de unos productos que he recibido de Freedom en el blog. Me ha gustado que os haya servido. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, abajo en los comentarios me lo dejáis. Os dejaré toda la información abajo, en la cajita de información. Y solo os pido dedito para arriba. Si os gusta, pon nada para adelante. Y muchas gracias siempre, muchas gracias a Dorito en la sartén y escuchadme una cosa. Os voy a dejar mis redes sociales y mi blog, que ya mismo cumplimos dos añitos en el blog y va a haber un sorteo. Y el próximo vídeo será un hold de otoño de ropa, con ella probándomela. A ver si me da tiempo a grabarlo, es que hoy es imposible. Y muchas gracias. Y abajo está todo. Todo, 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 abajo. Cualquier duda que sabéis lo podéis preguntar. Espero que se vea bien y que lo hagan gustado. Y nada, muchas gracias. Y nada, muchas gracias. Y nada, muchas gracias.